Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras soltadas con ustedes aquí por la plataforma Colectivoz este día miércoles 3 de junio de 2020, el día en que en buena parte del Ecuador ha cambiado o ha cambiado el semáforo, en la ciudad de Quito también, aunque con ciertas características o especificidades propias de Quito. 3 de junio, les reitero, nosotros grabamos en la mañana, todavía no podemos hacer una evaluación de cómo le fue a Quito durante el día, el programa saldrá en la noche, pero nos va a ayudar a hacer lecturas a cómo le puede ir a Quito con el cambio de este semáforo, con un personaje que usted lo conoce y que ya lo está viendo, que sabe mucho del tema de las ciudades en general, Fernando Garrión, arquitecto, ha venido hablando del tema de la ciudad por más de cuatro décadas, decirlo así, puede desvelar cierta edad. Fernando, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Gracias Javier, un saludo cordial a ti y obviamente a toda la audiencia, pero si yo he trabajado cuatro décadas, como dices, es porque tú me has acompañado, así que por ahí vamos en edad. Sí, he venido haciendo seguimientos desde aquellos tiempos, cuando empezabas a hacer publicaciones y en algún momento de la vida incluso te acompañamos con esas publicaciones. Pero bueno, la ciudad de Quito, Fernando, la ciudad de este conglomerado tan grande que es Quito, en realidad este Quito metropolitano, entra a esta nueva fase, la del semáforo, el color amarillo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué pronóstico haces? ¿Te preocupa? ¿Estamos listos? ¿Debemos entrar a esa fase? A ver, yo creo Javier que quitó, no le queda más remedio que hacer esto y para entrar en esta fase del semáforo amarillo se siguió un proceso que a mí me pareció absolutamente ejemplar. ¿Y por qué esto? Porque no fue decisión de una persona ni de un conglomerado, sino principalmente un acuerdo que logró el alcalde de la ciudad uniendo a los científicos, sectores de universidades y médicos con las élites económicas del país. En ese momento estas últimas planteaban que debía iniciarse ya, que no había cómo esperar más. Y los sectores científicos planteaban que había que esperar por lo menos hasta el 17 de junio. Y se llevó a un acuerdo muy interesante porque primero se planteó una fecha intermedia, que es justamente el día de hoy que se cumple, pero no con una apertura total como estaba inicialmente planteada, sino que se hizo un amarillo modificado como se definió, donde por ejemplo el sector público no sale a trabajar todavía. El transporte público también lo hace con ciertas restricciones en cuanto al número de unidades y también a la capacidad de cada una de las unidades. Y en tercer lugar también a la hora que estaba previsto que empezara a partir de las seis y ahora va a empezar a partir de las veinte horas. Entonces creo que fue interesante ese primer acuerdo, pero esto no terminó ahí. El alcalde inmediatamente se fue al consejo y logró ahí un acuerdo político. Si el primero fue más, llamándole así un acuerdo técnico. En el consejo se logra un acuerdo político con las 21 concejales que están ahí. Inmediatamente después sale y se reúne con el COE metropolitano, donde logra también un acuerdo, en este caso más de tipo administrativo. Entonces yo creo que fue un proceso muy interesante que nos muestra que sí es factible en el Ecuador encontrar acuerdos, encontrar alianzas, encontrar que se puede unificar. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de esto? Pues por un lado la capacidad hospitalaria, la capacidad sanitaria de la ciudad de Quito, que se supone que tiene todavía una cierta capacidad, pero como que estaríamos llegando al límite. Por otro lado tenemos a los sectores de más bajos ingresos que trabajan principalmente en el sector informal, que ya están en la calle porque para ellos un enclaustramiento de más de 70 días, como ha sido este, les es muy difícil porque ellos viven al día. Y por otro lado también están los sectores empresariales que están sintiendo ya el efecto económico de esta restricción. Entonces como que la realidad ya nos planteaba una cosa de este tipo, pero justamente un marco sanitario que no es del todo bueno, llamémoslo así, pero que sí tiene todavía la capacidad de absorber un incremento de pacientes, un incremento de personas que estén contagiadas con el coronavirus. El alcalde Yunda reúne dos condiciones que eran oportunas en esta crisis. Médico, así que tiene una formación científica, y comunicador, y comunicador para los sectores populares. Eran como dos condiciones muy importantes para poder llegar a esos acuerdos que tú señalas y acuerdos con la población. La cuestión, a mí me da la impresión, iba muy bien. Y no solo creo que es una impresión mía, porque las encuestas desvelaban que había un altísimo nivel de aprobación a la gestión del alcalde Yunda. Esta parte política ofrezco solo tratarla en este momento, ¿no? Y más bien mirar hacia adelante. Pero algo pasó, Fernando, algo pasó en esta relación de la comunicación del médico, el comunicador con la gente, altos niveles de aprobación. Y me parece que alguien llegó a la conclusión de que había que atacar esa parte muy mezquina mente, ¿no? Porque atacar esa parte era atacar las buenas políticas que se venían realizando. A ver, el alcalde Yunda llega a la alcaldía de Quito en un momento, yo diría, de una crisis de representación política muy fuerte. Tú recordarás, y la audiencia recordará, que él llega con el 21.35% y con 18 candidatos. 21.35% para ser una autoridad es muy bajo, porque eso significa que alrededor del 80% no votó por él. Si nosotros a esto le añadimos el voto nulo, el voto blanco, probablemente él nos llegan a, él llega un poquito más allá de un 10-12%. Aquí es muy bajo. Entonces, aquí tenemos una crisis de legitimidad de origen que es muy compleja. Pero también tiene otro problema, y es que él llega al consejo con un bloque solo de tres concejales de 21. Y aquí el compromiso social logra nada más ni nada menos que nueve concejales, pero no logra la alcaldía. Y aquí yo creo que hay que hacer un análisis. A mí me parece que el compromiso social tiene una estructura política atrás, tiene una propuesta ideológica atrás. Mientras, el caso de Jorge Yunda no tiene ni lo uno ni lo otro. O sea, él es una persona, la asisola, aislada, sin una estructura política y sin una estructura que no se entiende desde el punto de partida que él tuvo. ¿Qué es lo que ocurrió hasta octubre del año pasado? Que él logró llenar ese escenario, ese espacio que estaba vacío por la anterior administración y por la crisis que le tocó olvidar. Él llenó eso con mucha declaración muy interesante, como el tema de la fauna urbana, por ejemplo, el manejo de la austeridad sin entregar vehículos y celulares a sus máximas autoridades, secretarios, gerentes, etcétera. Lo de la hora borrojo, que era un cambio sustancial en las políticas de seguridad, y así sucesivamente. Entonces, eso logró él pasar, y he estado revisando cifras, de 21.35 a 51%, Javier. Es decir, más que duplicó hasta octubre. Pero en octubre tuvimos un shock muy fuerte, que fue la elevación del precio a la gasolina y la protesta social durante 11, 12 días. Ahí se generalizaron dos cosas. Uno, que Quito no tenía alcalde, y dos, que la ciudad había sido destruida. ¿Qué es lo que vimos ahí? El emerger, el nacer una junta cívica de Quito, que vi sus postulados, fueron 11 precisamente, ninguno de los cuales se refería a la ciudad de Quito, sino al manejo y la conducción política y económica del gobierno nacional. Estos mismos miembros de la junta cívica salen con una escoba, limpian la ciudad de Quito en una tarde, con una escoba, y la ciudad claramente se vio que no había sido tan destruida como se señalaba. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Aquí me parece que hay un hecho muy interesante que también arranca desde el proceso electoral. Y es que Jorge Yunda es el primer alcalde de Quito de Extracción Popular. Ese me parece que es un punto de partida muy importante. Es el primer alcalde de Quito de Extracción Popular. ¿Cómo lo veías? Pero si lo comparo con el conocido maestro Juanito, también era de Extracción Popular y también era comunicador, tenía una radio. No era tan de Extracción Popular. Él era básicamente un radiodifusor. Por eso es lo que se le pone como si fuera lo mismo. El maestro Juanito era clase media. Jorge Yunda es un migrante de Guano, que llega a San Roque y vive en San Roque. Ahí llega a los nueve años. Y entonces, cuando él gana, empiezan a aparecer una cantidad de memes con expresiones racistas, supremacistas, etcétera, pero muy muy fuerte, que le hace también muy difícil manejarlo. Y yo creo que esa situación operó claramente en octubre, porque el movimiento, llamémoslo así, vanguardista de lo que ocurrió en octubre, fue el movimiento indígena, la Conaye, Pachacútec, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue el estigmatizado. Ahí cae, de los 51 puntos que te decía, cae a alrededor de un 40%, es decir, cae 11 puntos. Una caída muy fuerte. Pero termina octubre y tiene algunas cosas interesantes su administración. Una primera es que resuelve la recolección de basura. Una segunda que logra posicionar el tema de la repavimentación, y aquí hay dos cuestiones. La una es que como que aterriza la administración municipal en la ciudad, porque hay un copamiento, no sé con cuántos frentes de repavimentación de la ciudad, pero como que copa la ciudad. Y un debate generalizado respecto del pico y placa que termina siendo hoy no circuito. Entonces, eso hace que su administración nuevamente recobre lo que había tenido antes de octubre. Llega a tener 52%. ¿Protagonismo, digamos? Sí, más o menos lo mismo. Y luego llega diciembre. Y en diciembre tiene una cosa muy interesante, que es el trabajo de las fiestas de diciembre, las fiestas de Quito, las fiestas de Navidad, y lo que significa el cambio de año. Eso le hace un salto también interesante. Es decir, ya estaba con una tendencia nuevamente de crecimiento hasta que llega el coronavirus. Y efectivamente lo que tú dices. Ahí lo que tenemos es un alcalde que tiene dos condiciones muy interesantes. Uno es un comunicador y ha hecho una comunicación, yo diría, muy interesante, que incluso habría que hacer algún estudio respecto de cómo él hacía entrevistas desde el vehículo en el que estaba, cómo hacía control con la gente en la calle, etc., desde el vehículo. Entonces, esa es la una cosa. Es un comunicador. Y la segunda es que es un médico. Efectivamente, es un médico. Y entonces sabe el comportamiento de las enfermedades. Y entonces logra una cosa espectacular. Logra llegar al 84%. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que este rato tiene. Porque en este país la teoría del palo encebado es clarísima. Este rato, en la ciudad de Ecuador, la autoridad mejor evaluada es el alcalde de Quito. E incluso en América Latina es el segundo mejor alcalde evaluado en América Latina. ¿Quién va primero? Va un alcalde de República Dominicana. Creo que es justamente de la capital. Pero no estoy seguro. Pero creo que es él el primero. Y el segundo es Jorge Juncker. Y entonces esto lo expone demasiado públicamente. Se convierte en una vitrina. Y en un proceso electoral que estamos ya viviendo prácticamente, pues, le convierte en un blanco de ataques de un lado o de otro lado. Y creo que eso es lo que se está viviendo este rato. Pero yo decía que las mezquindades también tienen que ver... Leí algún artículo, no voy a mencionar de quién, para no entrar en conflictos incluso personales, ¿no? Porque se trata de un pariente tuyo. Y voy a ser muy respetuoso en relación a eso. La crítica mayor era la supuesta matriz política de Jorge Yunda. Y esa supuesta matriz política lo vincula al llamado correísmo. Y esa es como un estigma en los tiempos que corren en el Ecuador, ¿no? Una marca como esas letras escarlatas en la frente. Ah, no. Yunda tiene ese pasado. Y ese pasado es terrible. Ese pasado es imperdonable. Sí, yo creo que eso es clarísimo. Y me parece que eso es parte no solo de la crisis de representación política que estamos viviendo, sino también de la crisis política. Se ha hablado mucho de una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social, pero muy poco se ha analizado desde la perspectiva de la crisis política. Y aquí estoy poniendo simplemente dos dimensiones que aparentemente son contradictorias. Porque por un lado tenemos un nivel de fragmentación brutal, más de 300 organizaciones, operadores políticos, y por otro lado tenemos un nivel macro, llamémoslo así, de altísima polarización. Y entonces en este país, pues generalmente lo que se hace es denostar o criticar a una persona por haber estado inscrita en una posición política distinta a la que está ahora. A mí me parece que lo que habría que ver, efectivamente, si se robó o no se robó, si se robó, sancionarlo. Pero no desde esa perspectiva que a mí me parece que es muy complicada y que no ayuda, sino que hace todo lo contrario. Y claro, yo creo que hay, obviamente, que hay prejuicios en unos casos. Y en otros casos también hay herencias. Y eso es lo que está ocurriendo cuando se mide a un funcionario público que ha tenido una trayectoria, que a mí me parece que es importante, las trayectorias de eso no se puede conocer, pero que en el momento coyuntural se mide de acuerdo a esta polarización. Yo le tengo muchísimo temor a la campaña electoral, porque lo que estamos viviendo me parece que ya son los prolegómenos de esta situación. Y aquí puede ocurrir cualquier cosa, porque, por ejemplo, de octubre salimos con dos nuevos candidatos y dos que se cayeron. En esta coyuntura yo diría que hay dos que han emergido y hay un vacío total. Y entonces, ¿qué va a ocurrir en ese caso? Pero, obviamente, lo que va a ocurrir es que tengamos un outsider tipo Bolsonaro, por ejemplo, porque es una coyuntura que da que pensar que el tema de la violencia puede ser un elemento fundamental de adhesiones. Pero también vamos a tener paz, techo y empleo. O sea, cuando uno se da cuenta que el problema con este coronavirus, el problema de la vivienda estalla, porque eso es lo que ha pasado. La crisis de la vivienda queda absolutamente viviente. Entonces, el techo está ahí. Hemos visto que uno de los problemas más graves que tiene el Ecuador es el subempleo, el empleo informal. Pero no solo eso, sino que, según información que se tiene, se va a perder el empleo entre 600 y 750 mil plazas de aquí hasta fin de año. Entonces, la oferta del empleo va a ser clarísima. Y, finalmente, obviamente, el pan. O sea, este rato la gente no tiene literalmente qué comer, porque no ha podido trabajar estos días. Entonces, pues, ese puede ser el espacio para que esto ocurra. En otras palabras, yo creo que la crisis política no ha sido suficientemente analizada en el país y me parece que va a ser un componente sustancial de aquí hasta febrero del próximo año y probablemente, bueno, de ahí en adelante también. Mera curiosidad. Te he de preguntar solo por los dos candidatos que se cayeron. No, te puedo decir, los que salieron, por ejemplo, en octubre, me parece que fueron, claro, Vargas e Isa, que no estaban, nunca estuvieron en el escenario político con intenciones de llegar a la presidencia de la República, pero las evaluaciones de las encuestas de opinión les alzaron. En ese momento también se cae, por ejemplo, Nebot, con esa semejante declaración que hace respecto de esta gente del Páramo y cosas de ese tipo. Y también Guillermo Lazo también me parece que tiene un problema en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre ahora en una coyuntura de otro shock? A mí me parece que, por ejemplo, estos dos, Isa y Vargas, ya no tienen un escenario parecido como para expresarse y han aparecido quizás dos. Uno es el caso del alcalde de Quito, que yo personalmente he conversado con él y me ha dicho que no le interesa en absoluto, pero aparece por este 84%. Y el segundo es el vicepresidente de la República, que termina incluso en conflicto con lo que llaman la mesa chica en el gobierno nacional. Y no se logra reflotar las otras candidaturas, por ejemplo, de Lazo y Nebot. Y esto es muy interesante porque entra en crisis el modelo de Guayaquil, el modelo exitoso de Guayaquil por el coronavirus. Y que la salida que buscan ellos por el proceso electoral le afecta sustancialmente a la alcaldesa de Guayaquil. ¿Por qué? Porque Nebot hace su trinchera y crea su comisión, básicamente con recursos privados. Lazo hace exactamente lo mismo. Cuando nosotros vemos lo que ocurrió hace 28 años, cuando el ingeniero Fébrez Cordero llegó a Guayaquil, es que llegó con todas las élites económicas atrás de ellos. Y montaron este modelo, que ahora no lo vamos a discutir. Pero montaron desde la perspectiva de las élites. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Tres alcaldes de Guayaquil. Tres alcaldes de Guayaquil. Y eso a la que le está afectando sustancialmente es a la alcaldesa Viteria. Entonces, yo lo que veo muy claramente es estas dos figuras que emergen, tanto Yunda cuanto el vicepresidente. Los dos han dicho que no, lo cual le hace pensar también que el espacio vacío, y tú sabes, en política eso no existe, va a ser un espacio de un debate, pues, muy, muy fuerte, que habrá que ver de aquí hasta febrero, que es lo que ocurre. Fernando Carrión, le reitero, pero hay un elemento que puede afectarle muchísimo a Yunda, que lo estamos viviendo incluso desde afuera, con las manifestaciones generalizadas en los Estados Unidos, a propósito, otra vez, de la matanza de un ciudadano afro-estadounidense, el racismo desembozado, que a los racistas nacionales, endógenos, casa adentro, les ayuda, porque entonces situamos afuera el problema, como que si no lo tuviéramos. Y en Ecuador tenemos un profundo racismo, muy grave racismo también, y eso no le puede afectar a Yunda, pues, ya lo sabemos, desde Guano, provincia de Chimborazo, ¿no le afectaría a él eso, ese comportamiento racista tan profundo del alma ecuatoriana? A ver, un par de cosas. Lo de los Estados Unidos. A mí me parece que esa es una cosa impresionante. No es una manifestación, no son manifestaciones exclusivamente en los Estados Unidos. Esto ya se hizo una cosa generalizada, porque tenemos este rapto a nivel planetario, por decirlo de alguna manera, o globalizado, de otra manera, el tema del racismo absolutamente posicionada por los temas de migración. Europa, por ejemplo, se ha levantado. Canadá se ha levantado. Israel se ha levantado. De tal manera de que no podemos ver esto como un caso exclusivamente de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué tiene más peso en los Estados Unidos? Porque el hecho del asesinato se produce en los Estados Unidos. Y porque está el presidente Trump atizando fuego permanentemente. Pero permanentemente. Desde el día que llegó a la Casa Blanca, su discurso ha sido anti-inmigrante, supremacista, racista, etcétera, etcétera, que finalmente, pues, en este momento está. Y aquí viene una cosa interesante. Yo estoy viendo que a nivel mundial estos estallidos sociales tienen un peso gravitante. Si nosotros vemos que en el caso de Chile fue por la elevación, pero muy pequeña, de la tarifa del transporte de un servicio como es el metro. Y eso llevó a ese gran estallido social en Chile. En el caso del Ecuador fue también la gota que derramó el vaso, fue el incremento del precio de la gasolina. En el caso de los Estados Unidos fue el asesinato de un afrodescendiente. Pero no olvides que en el caso chileno, los chilenos decían, no son los 30 centavos, son los 30 años. Exactamente, exactamente. Por eso, son la gota que derrama el vaso. Es decir, es esa chispa que salta. Los Estados Unidos fue esto del asesinato por parte de un policía a un ciudadano norteamericano. Y si nosotros vamos a Hong Kong, vamos a Cataluña, vamos a París, etc., lo que vamos a ver son estos estallidos sociales. Yo le tengo mucho miedo, Javier, a que la pospandemia se vaya a posicionar también lo que significan los estallidos sociales en general en el mundo y en particular en América Latina y en el Ecuador. Y la segunda cosa, respecto de la campaña electoral, frente a Jorge Yunda, yo creo que el tema del racismo está presente y va a estar presente. Y creo que ese puede ser un elemento unificador de un sector relativamente importante para una campaña electoral. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros vemos el censo nacional, que fue un censo que se hizo hace 10 años y ahora se va a hacer en este año, la definición étnica era una autodefinición. Y entonces, los afrodescendientes, como los pueblos y nacionalidades indígenas, ahí aparecen con una diferencia muy pequeña de alrededor del 7%. Es decir, son una minoría. Pero, sin embargo, que eso es lo que pasó en octubre, han logrado posicionarse a nivel nacional principalmente por el carácter de las reivindicaciones. Y entonces, si logran posicionar en la campaña electoral una reivindicación relativamente interesante, pues sin duda que pueden ser un sector que tenga un respaldo interesante en las urnas. Ahora, de lo que yo veo comparando entre octubre con lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, los sectores que más relevancia tienen en las dos coyunturas son los que salen con un posicionamiento mejor en términos políticos. Por eso me parece que el caso del vicepresidente, por ejemplo, lo recluyeron. Ya no está en el escenario, en la primera línea, como ocurría. Y en el caso de Jorge Yunda, probablemente lo van a recluir en los espacios jurídicos. Y con las acusaciones, otra vez las acusaciones de corrupción, ya están sacando eso por delante, ¿no? Sí, exactamente. Que yo creo que de todas maneras eso tiene que investigarse y en caso de que haga, tiene que sancionarse. ¿Por qué? No sale un alcalde de Quito a decir, me dijeron que tal cosa tal y tal. No puede ser. O sea, no se puede salir a acusar por acusar. Yo creo que es absolutamente necesario tener las denuncias. Y aquí, obviamente, que hay la acción ciudadana, tiene que ser clave, la del periodismo también, para que los causes normales, esto es, los debidos procesos, puedan llevarse a cabo. Pero el lawfare ha destruido los debidos procesos, ¿no? Persisten las acusaciones basadas en rumores, en una cosa que vi en el Twitter, y tienes como instrumento de todo eso a la propia Administración de Justicia y a los medios de información. porque en el caso de Quito, y específicamente del alcalde Yunda, una de las cosas que el alcalde Yunda se jactaba era tener un grupo importante de asesores científicos vinculados al tema de la medicina, epidemiólogos, que creo que los coordinaba la Secretaría de Salud. Y a esa es a la que principalmente se ataca ahora. Sí, bueno, ahora hay varios flancos dentro del propio municipio, que muestra que ahí hay problemas, a mí me parece que se ha abierto varios frentes en ese sentido, y a la larga eso le va a afectar a la estructura municipal, le va a afectar a la gobernabilidad de la ciudad, y le va a afectar obviamente a la máxima autoridad. Si en octubre, que es lo que analizábamos hace un rato, se cayó en la evaluación de la opinión pública, hoy día que ha estado más alto, la caída yo creo que va a ser mayor todavía. Y ese será el resultado más positivo, supongo que es lo que está dando. Fernando, antes de entrar en el tiempo que nos queda, al tema de la ciudad, porque también quiero aprovechar tu enorme experiencia en eso, ¿quién maneja esos hilos? El alcalde de Ayunda tiene un alto nivel de aprobación, puede ser un buen candidato a la presidencia de la República, ¿quién decide? Empecemos a darle duro, hay que bajárselo, porque no nos conviene ese candidato. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Quién está manejando en tu especulación? ¿Quién es ese poder oculto que quiere mover las fichas a su antojo? ¿O a sus conveniencias? No te sabría decir, porque en esto no aparecen los autores de forma clara, sino que operan a través de intermediarios, o sea, institucionales, personales, etc. Pero, bueno, como siempre se dice, habrá que ver cuáles son los beneficiarios de una cosa de este tipo. A los Sherlock Holmes. Exactamente, exactamente. Y entonces ahí puede aparecer, yo diría prácticamente, toda la estructura política del país, porque hay este vacío que analizábamos, y entonces una persona que tiende a llenar ese vacío se convierte en una vitrina a la cual hay que golpear. A la cual hay que golpear. Por otro lado, también puede haber cuestiones de tipo institucional. Un gobierno de un tipo, un gobierno de otro tipo, y entonces si es que se compara el uno con el otro, pues yo estoy mal, yo estoy, el otro está bien. Entonces, bueno, se hace exactamente lo mismo. Eso es lo que ha ocurrido históricamente en la política ecuatoriana. Yo me resisto a creer la cuestión del vicepresidente Sonnenholzner por sus vinculaciones con el gobierno actual y por la muy mala calificación que tiene el gobierno actual. Quiero pasar al tema de la ciudad, porque tú has sido parte de esos colectivos, incluso se llamaba ciudad, no sé si siga existiendo el grupo ciudad, en donde con el tiempo ustedes, como consecuencia de las reflexiones que hicieron sobre el tema de la ciudad, llegaron a plantear que América Latina, Ecuador es América Latina, tenía que construir un modelo de ciudad concentrado, una ciudad para arriba, no una ciudad horizontal, modelo más estadounidense, de la costa del Pacífico o de la Florida, por lo costoso que es construir una ciudad horizontal, solo pensando en los servicios, cómo hay que llevar esos servicios. Pero hoy la ciudad concentrada, Manhattan es un ejemplo de eso, está en crisis, es la que el coronavirus más ha afectado, más ha impactado. ¿Qué dices tú? A ver, de lo que yo he estado revisando, porque me he metido en profundidad en este tema, yo diría prácticamente a nivel mundial, o por lo menos los casos más significativos, hay como cuatro grandes debates respecto de la urbanización, el urbanismo, la ciudad, en estos momentos de pandemia. Uno primero, un primer gran debate, es este que tú estás señalando, la ciudad compacta y la ciudad dispersa, que a mí me parece que aquí lo que ha salido detrás de ese debate son dos conceptos muy interesantes, la distancia y la densidad. ¿Por qué? Porque la densidad es la que está en la ciudad compacta y la distancia es la que está en la ciudad dispersa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En la ciudad compacta está el gran capital, está el capital comercial, el capital inmobiliario, el capital financiero, etc. En cambio, en la ciudad dispersa, principalmente, está el capital inmobiliario. Y entonces, a mí me parece que eso nos lleva a un falso debate. Yo creo que no va por ahí, pero sí nos permite recuperar estos dos conceptos, densidad y distancia. Una segunda discusión que está planteada y que me parece que es de las más interesantes es la ciudad física, material, por un lado, y por otro lado, la ciudad virtual, o como ya se está definiendo, la teleciudad. Y aquí hay cambios, pero espectaculares, que a mí me da la impresión que mucha gente ni siquiera se está dando cuenta. Por ejemplo, el teletrabajo, que es lo que nosotros hemos visto en estas últimas semanas, meses, una crisis muy fuerte dentro de Uber y dentro de Airbnb. Despidieron 4, 5,000, 6,000 trabajadores en cada uno de los casos. ¿Cuál es la característica de Uber? Es que es básicamente una aplicación que no tiene capital porque Uber no tiene un solo vehículo, no tiene un solo vehículo, y en segundo lugar, no tiene relaciones laborales porque el chofer de ese vehículo no es un chofer de Uber. En el caso de Airbnb, Airbnb es exactamente lo mismo. Lo que nosotros tenemos es que Airbnb no tiene un solo cuarto, no tiene un solo departamento, no tiene una sola casa. Y entonces, es una cosa de locos, extrañísima. ¿Qué es lo que significa hoy día el trabajo, el teletrabajo? Pues la misma cosa de Uber y Airbnb. Porque no solo que se relocalice el trabajo, que ya no se hace en la fábrica, ya no se hace en la oficina, ya no se hace, qué sé yo, en la universidad, sino que se hace en casa. Y aquí tenemos una primera gran diferencia. Que antes, el trabajo era, usaba ciertas, usaba ciertas infraestructuras, ciertos servicios que eran pagados por el capital. porque ahí había la relación trabajo-capital y en ese contexto estaba el trabajo. Cuando se va a la casa, el que paga esos servicios es el trabajador. Paga la luz, paga el teléfono, paga el internet, paga las infraestructuras y los servicios. O sea que el trabajo otra vez subsidiando el capital. Sin duda. Pero ya no es parte del capital, es lo que te estoy diciendo, Javier. Ya no es parte del capital. Pero alguien obtiene las ganancias de ese trabajo. El capital, sin duda, sin duda. Pero yo creo que aquí, y estamos en una discusión muy importante respecto del código laboral, esto ni siquiera se está planteando. Esto no se está planteando. Entonces, en esta teleciudad, tú vas a tener telecomercio, teletrabajo, teleeducación, telemedicina, telejusticia, tele, 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 tele. Pero menos televisión. Bueno, también, también estuve viendo el otro día una información, el incremento de minutos que ha tenido la ciudadanía en América Latina, es una encuesta brasileña, no sé este rato los datos, pero el incremento que ha tenido la ciudadanía del consumo de la televisión ha sido 200, 300 veces más de lo que había. Pero en los últimos días tendió a caer. Es un dato que he leído yo también. Puede ser, puede ser, pero es una locura. Entonces, lo que estamos haciendo es pasando de la ciudad física, material a la ciudad virtual. No nos queda mucho tiempo, Fernando. ¿Cómo ubicas a Quito y a Guayaquil en esa lógica que tú estás definiendo? Bueno, Guayaquil yo creo que fue una ciudad que recibió el primer reembate y de una manera muy fuerte, donde la información no nos dice lo que aconteció. Se habla de 13.000 personas que fallecieron, que pueden haber sido de coronavirus o sin coronavirus, pero que fallecieron ahí porque están contabilizadas. Si eso es así y tenemos hoy día alrededor de 40.000 este, 40.000 este, contagiados, esto significa más o menos que ha fallecido. Esto significaría, y en el Ecuador, no me refiero a Guayaquil, esto significaría que el Ecuador tiene la más alta letalidad del mundo. La más mala, probablemente, pero también la otra lectura es la más mala infraestructura sanitaria. Yo creo que aquí hay dos cosas. Guayaquil ha tenido en estos últimos 20 años dos grandes shocks. El de la crisis de la dolarización, porque esa fue una crisis financiera, no como esta, que esta es una que tiene múltiples dimensiones. Esa crisis financiera lo que hizo fue expulsar mucha población. En esta no puede expulsar porque la gente no tiene a dónde irse. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Esa expulsión de población porque Guayaquil fue de las ciudades que más población expulsó en esa crisis. Y Félix Cordero me parece que tuvo una visión muy interesante porque en ese contexto de esa crisis construye el Malecón 2000, que es una propuesta simbólica muy fuerte. Muy fuerte. Y ese es el modelo de Guayaquil. Entonces, Guayaquil expulsa a gente, Guayaquil construye el modelo sobre la base y el ícono es Malecón 2000. Fernando, déjame hacerte esta interrupción que es técnica porque ya me anuncia este aparatito que nos queda pocos segundos y tenemos que recuperarte haciendo un nuevo enlace. Sí, ya estamos de vuelta con esta entrega de Palabra Suelta. Técnicamente resueltos los temas, Fernando Carrión sigue con nosotros siempre agradeciéndole por la enorme paciencia. Fernando, te quedaste en la lectura de Guayaquil. Esta es una crisis distinta a la anterior, que era más una crisis financiera, expulsó mucha gente, esa gente tenía dónde irse. Ahora estamos en otra crisis con gente que no tiene a dónde irse. Hablaste de Febrez Cordero y esa icónica obra que fue el Malecón 2000. Y no sé si te quedó algún tema pendiente sobre Guayaquil para pasar a Quito. Sí, yo creo que básicamente lo que significó el cambio de siglo es esta expulsión de gente, este Malecón 2000 y el modelo de ciudad que se instaura, que hoy día ya tiene 28 años de existencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros diferenciamos contagio de letalidad, en el caso del contagio ¿cómo se produjo? Se produjo principalmente por dos personas que llegaron del exterior, porque el coronavirus se transmite por avión, por eso se define como importado. Entonces, uno fueron los migrantes que les cae justamente en la época de vacaciones y regresan. Y lo mismo ocurrió con sectores de ingresos medios y altos que fueron a Europa principalmente por vacaciones. Y entonces, estos fueron los dos nichos con los cuales regresa el coronavirus a Guayaquil. En un caso San Borodón y en el otro caso más bien ya por ejemplo la parroquia Tárquil. ¿Qué pasa con...? Ahí es lo que empieza a generalizarse y hacerse comunitario. La segunda cosa es la letalidad que aquí ya depende del sistema sanitario. El sistema sanitario no solo de Guayaquil sino del país pero Guayaquil tiene una particularidad está conformada por tres sectores. El sector público pero el sector público tiene tres niveles también que no conversan entre sí. Por ejemplo, el seguro y son tres seguros también aquí, Javier. el seguro social en el que estamos nosotros el seguro militar y el seguro policial. Entre los tres tampoco conversan. Después tenemos las unidades hospitalarias del Ministerio de Salud y después tenemos la de los gobiernos locales. Entonces es nacional local y esta de los sistemas de tipo I es una cosa así. Eso por un lado. Después tenemos lo que el sector privado hace y el sector privado tiene una oferta muy diversificada por franjas de mercados. Entonces tenemos una básicamente de sectores medios y altos que atiende y luego vamos hasta el barrio donde tenemos un médico que también tiene una expresión privada por mercados absolutamente fragmentados. Y en el caso de Guayaquil particularmente lo que significa la filantropía la beneficencia que creo que entra en una crisis muy fuerte en la época del cambio de siglo porque gran parte de los recursos que tenían eran donadas por los bancos que en esa época estaban relativamente bien pero se caen y ya no reciben. En la época de la revolución ciudadana también reciben un impacto mayor porque el sector público ya no les financiaba porque también hay que entender claramente y hoy día con esta crisis pues tiene un efecto mayor. Eso hizo que explote ese sistema absolutamente desarticulado sanitario y provoque lo que provocó en términos de la cantidad que tuvo la ciudad de Guayaquil. Pero también hubo decisiones políticas como privilegiar pago de deuda externa a fortalecer el sistema de salud pública. Lo que se veía desde el año 17 y 18 es una caída del financiamiento del presupuesto del sector salud. Yo descubrí hay unas cifras que entre el 17 y 18 cayó el 36% y del 18 al 19 cayó el 36%. ¡Qué barbaridad! Yo creo que por ahí también hay una explicación bastante clara de esta situación. Bueno, y tampoco, eso es otra área que a ti te interesa mucho y que la has estudiado tanto, el tema educativo que también cae mucho la inversión del sector público en la educación y más aún en la educación superior donde se había puesto muchas esperanzas para cambiar la matriz productiva que no solo era un cambio físico de la matriz sino tenía que empezar por el tema educativo. Y Quito como centro de toda esa propuesta, ¿no? ¿Tú qué ves en Quito, Fernando? Estamos ya en semáforo amarillo, te escuché en alguna otra entrevista, creo que fue por Pichincha Universal, que decías el transporte público es el epicentro desde donde se esparce este virus y la gente va a tener que empezar a usar transporte público. ¿Qué estás viendo? A ver, este virus tiene un nivel de circulación muy fuerte, de transmisión muy fuerte y se hace de persona a persona, que esa es una de las características. Y entonces originalmente viene del exterior, es lo que hablábamos y se le definió como importado y llegó en avión. Una vez que llega a las ciudades, a los epicentros, por ejemplo, el caso Guayaquil, el caso Nueva York, Santiago, etcétera, llega a los sectores más bien de ingresos medios y bajos y luego empieza a esparcirse por toda la ciudad para convertirse en comunitaria. Y esa forma de expandirse lo hace principalmente a través del transporte público. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el 62.8% de los casos se producen al interior de las unidades de transporte. Esto va a tener un impacto muy fuerte en todas las ciudades y en particular en este caso de Quito, porque Quito está a punto de inaugurar su sistema de transporte en metro. si el metro ya se decía que iba a movilizar alrededor de 15% de los pasajes, que yo creo que ni siquiera iba a llegar a eso, sino en el mejor de los casos 11-12%, ahora tendrá que contraerse por lo menos un 30%, porque eso es lo que surge de las experiencias de Wuhan y Seúl, que es lo que más se ha trabajado. Entonces, va a perder alrededor de 100.000 pasajeros diarios y eso mismo va a pasar en los buses. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Probablemente ya la contaminación no ocurrirá al interior de la unidad de transporte, sino afuera, que es lo que ya estamos viendo ahora en Quito. Pero vamos a tener un problema económico también muy fuerte, porque no es que se reduce el número de buses, no es que se reduce la gasolina, etcétera, etcétera, porque los recorridos van a ser los mismos. Y entonces, lo que va a pasar es que va a caer 30% de los ingresos de esas empresas. ¿Quién va a financiarlo eso? Ahí tienes dos vías. Vía tarifas, que tendría que pagar la ciudadanía, pero me da la impresión que la ciudadanía este rato no está en condiciones de una cosa de ese tipo. Pones una tarifa de 80 centavos, 90 centavos por viaje en el metro, ¿quién lo va a usar? No, eso es imposible, eso es imposible, eso es imposible. Y va a pasar el caso chileno, va a pasar el caso chileno. Y la otra opción es el subsidio. Pero, ¿qué es lo que ocurre? De la información que se ha difundido, del presupuesto nacional, se está discutiendo si es 10 mil o 12 mil millones de dólares de déficit. ¿Cómo se financian los presupuestos de los municipios? Principalmente por transferencias de recursos económicos del gobierno nacional a los gobiernos locales. Eso no va a llegar. Antes de la crisis ya el municipio había recibido bonos. Porque no es que la crisis llegue con el coronavirus, la crisis ya estaba antes. Entonces, el municipio de Quito recibe bonos y hoy día no recibe nada. Entonces, ¿cómo va a subsidiar el transporte? Ahí va a haber un problema de orden político. Ahora, la salida que yo veo en este caso es irse por un sistema de transporte básicamente inscrito en lo que se llama la movilidad alternativa. Y yo creo que aquí... Caminar... Esas son las dos. Camineta, bicicleta, que para que veas, te cuento un poco la estructura de viajes en Quito. El 62% de los viajes se hace en 3.030, 3.040 buses. 62 en 3.000. El transporte personal, el transporte en vehículos, que son 530.000 vehículos frente a los 3.000 que te decía, movilizan solo 22%, la tercera parte de lo que se moviliza en bus. ¿Qué brutalidad? Ahí hay un problema gravísimo. Yo estoy pensando que una de las salidas que pueden haber es el peaje. Porque tú tienes una restricción este rato por tiempo, pero los barrios periféricos, por ejemplo, no tienen concentración. Entonces, ¿para qué castigarles a ellos con esta restricción? En cambio, lo que nosotros vemos es que el 75% de los viajes en Quito se hacen al hipercentro. Entonces, ¿por qué no poner ahí una tarifa? Como Londres. Exactamente, como en Londres, como en Santiago, como en Buenos Aires, como en México. Peaje urbano, peaje urbano, para desestimular el uso del vehículo privado, para que no se contamine y para generar incluso algunos recursos. A mí me parece que eso debería hacerse. Y el municipio, perdón a las interrupciones, Fernando, el municipio tendría que construir enormes playas de estacionamiento, no sé si playas, pero sistemas de estacionamiento en la periferia del hipercentro para yo poder dejar mi auto ahí. o la otra cosa que es lo que están haciendo en México, eliminar o reducir los estacionamientos. Claro, para desestimular el auto. Exactamente. Desde el punto de partida hasta el punto de llegada vas a tener que hacerlo en otro sistema o en bici o caminando. A ver, usted decía 62% con 3.000 buses, 22% con 530.000. Las bicicletas movilizan exclusivamente 0.35%. Qué barbaridad. No hay bicicletas. No hay. Y el transporte peatonal es del 15%, es decir, una cantidad muy grande. Compara las cifras del metro. Al metro le estamos metiendo 2.000 millones de dólares para que en el mejor de los casos mueva 12%. A las vías que ya mueven el 15% no le estamos metiendo nada. Cero. Ahí hay que modificar sustancialmente lo que llaman los especialistas la pirámide de la movilidad para que el transporte más importante sea el peatonal. El metro va a quedar como una obra simbólica, turística, de relumbrón más bien, ¿no? No tan útil. Por lo menos hasta fines de este año yo creo que algo de eso puede estar pasando. Vamos a inaugurar octubre, noviembre el metro y luego tendremos, no sé, cuatro o cinco meses hasta que el coronavirus pues logre evaporarse, digamoslo así, y ahí tendremos ya la posibilidad de incorporar gente, pero aquí hay que hacer cambios sustanciales en la ciudad como los que hemos planteado con el corredor metropolitano de Quito. Pero el alcalde Yunda está pensando por decir algo en bicicletas con el motor eléctrico, porque Quito de todas maneras es una ciudad con subidas y bajadas, con valles, si yo me quiero desplazar desde el avión a Quito solo en los primeros tres, cuatro kilómetros de una pendiente muy pronunciada ahí se me fueron todas mis energías. Sí, bueno, Quito tiene ese problema, tiene el problema de la geografía, pero también tiene el problema de la cultura y también tiene el problema de que la vía ha sido monopolizada por el vehículo y yo diría que ese es el problema principal. El alcalde Yunda en este tiempo ha empezado la construcción de 35 kilómetros de ciclorrutas. Yo creo que ese puede ser un espacio de ganarle para la ciudad y restarle para los automóviles privados. ¿Qué significa ganarle para la ciudad? Que esté la bicicleta, que esté el scooter, que esté el monopatín, que esté la gente caminando y hay que meterle muchos recursos a las veredas y hay que meterle muchos recursos a la señalética. Yo creo que eso es absolutamente necesario e imprescindible. Pero el vehículo sigue teniendo mucha prensa, Fernando, como se dice, ¿no? Es que aquí nosotros no solo que tenemos muchos vehículos sino que hay una industria que está atrás. Por ejemplo, se firma un convenio de un tratado libre de comercio con Europa y el arancel va cayendo. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos en el Ecuador? Un incremento de dos lugares adicionales que entran vehículos. De Europa, que nos estamos llenando de autos, y de China, que nos estamos llenando de autos. Ahora, aquí viene una discusión en el caso ecuatoriano. Nosotros tenemos una industria de ensamblaje donde hay mucho empleo, donde hay una industria relativamente importante. Ahí tendríamos que discutir eso también. Es decir, ¿nos conviene seguir en esa línea o nos conviene, por ejemplo, hacer ensamblaje de bicicletas? Claro, Yo creo que esas discusiones no están posicionadas y es absolutamente necesario posicionarlas en la discusión económica y de la ciudad. El ciclo paseo ha hecho su tarea, ¿no? Pero no ha sido suficiente porque, claro, el domingo en Quito puedes ver muchísima gente utilizando el ciclo paseo, pero es diversión, ya no es medio de transporte cotidiano. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Una cosa es esta cosa recreativa que tienes el domingo y otra cosa es el transporte. En Quito hay muchas bicicletas, pero lo utilizan básicamente con fines recreativos y aquí tienes como dos formas, una dentro de la ciudad y otra fuera de la ciudad. Sí. Pero lo que necesitamos ahora es que la bicicleta sea un medio de transporte público dentro de la ciudad. ¿Crees que el coronavirus nos va a cambiar nuestra manera de ser o una vez que desaparezca, no sé, quizás sea metafórico no más, descubramos una vacuna eficiente, que no haga daños, en fin, volveremos a la vida anterior o habremos reflexionado para darle otros colores a nuestra manera de entendernos? No, yo creo que los cambios ya se están viviendo, ya se están viviendo. Por decir algo, esta cosa del quédate en casa nos está haciendo mucho más individualistas. El mismo quédate en casa yo creo que ha generado un fenómeno de desmovilización social muy fuerte, muy fuerte, que claro, ahora que se abra vamos a ver qué nomás se abre, yo creo que vamos a llegar a la época de los estallidos sociales. La forma de saludarnos va a cambiar, cuando yo te vea a ti yo voy a dudar si te doy la mano o te abrazo o no. Nosotros hemos saludado aquí con abrazos, con besos, con manos, en fin, todo lo que está cambiando. el comercio, el comercio ha cambiado pero sustancialmente y aquí tienes dos cosas, uno el famoso e-commerce y el otro el delivery para seguir en esto la tecnología, por ejemplo, el delivery hoy día ha sido un paraíso para estas empresas globales tipo Globo mismo, Rapid, Uber Eats, etcétera, que lo lógico hubiera sido por lo menos que sean empresas nacionales, pero son empresas globales y que tienen un crecimiento muy importante. Los restaurantes hoy día ya no son lugares donde uno atiende para recibir gente, sino son cocinas de donde se envía al domicilio. O sea, los cambios son muy, pero muy profundos. ¿Y crees que la gente de Quito, Guayaquil, de nuestras ciudades, de Cuenca, en fin, en las concentraciones va a tener la suficiente disciplina como para seguir sosteniendo determinados protocolos, la distancia social, la mascarilla, en fin? Es difícil, pero yo creo que eso es importante porque aquí son tres cosas que más o menos ya se ha llegado a un consenso que es la mascarilla que te tapa la boca, la nariz, que son los dos lugares a partir de los cuales puedes transmitir o recibir la transmisión. Es lavarse las manos cada tres horas, según dicen, pero hay bien un dato que es absolutamente llamativo, la UNICEF señala que en el mundo solo el 60% tiene la posibilidad de lavarse las manos en agua potable. Esto significa que más de 3.000 millones de personas no lo tienen, o sea, es una cosa dramática. Y la tercera cosa es la distancia, que ahí yo he discutido el concepto de distancia social, porque lo social hace referencia a la sociedad, entonces no es la distancia frente a la sociedad, sino es la distancia física o es la sana distancia. Y que más bien aquí lo que han aparecido son nuevas formas de aproximación o de reducción de distancias, que es, por ejemplo, esta entrevista la estamos haciendo con Zoom. Yo no conocía Zoom y hoy día en este tiempo que hemos estado confinados yo he hecho, no sé, unas 200 siquiera reuniones alrededor de esto. Y aquí van a haber cosas, por ejemplo, que también vale la pena señalar. Yo he dado conferencias en Quito físicas y me he sentido orgulloso por tener en la sala 150 o 200 personas. Pero para que veas, Javier, la primera conferencia que yo di en este proceso fueron frente a 45.000 personas. 45.000 personas. Eso quiere decir, por Zoom, eso quiere decir que por fin he jugado en un estadio lleno. Le puedes pedir el de la Casa Blanca debido a los... Ahora, esto va a tener un impacto. Yo creo que los centros de convenciones ya no tienen mucho sentido. Ya no tienen mucho sentido. O sea, y yo para dar una conferencia a 150 personas doy en estos medios ante miles de personas. Y eso va a pasar con los centros de convenciones. Sí, sí. Las paradojas abundan, ¿no? Porque también el quédate en casa tiene una crueldad porque hablaste de la crisis de la vivienda. Entonces, a ese enorme porcentaje de la sociedad ecuatoriana que le dices quédate en casa y no tiene casa es como un martilleo terrible, ¿no? Una agresión de la terrible injusticia social y ahí infiero tu preocupación sobre el estallido social. ¿Tú cómo vas a salir? ¿Qué plan tienes tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo te vas a ir reincorporando? ¿Vas a cambiar tu presencia física en Flaxo, en el municipio? ¿Cuál es tu plan? Bueno, yo hoy día espero salir porque ya tengo la posibilidad y la placa que tengo el día de hoy de mi vehículo también me permite. Así que vamos a ver, a pesar de que la semana pasada quise salir y no salí porque me dio el síndrome de la libertad, así que preferí quedarme. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Uno sí le tiene miedo a esto. He cambiado bastante los hábitos, por ejemplo, en este tiempo leer libros me ha sido difícil, he estado leyendo más bien información a través de estos medios virtuales que te dan muchísima información, pero ahí tienes un cambio de comportamiento también importante. El no tener que irme a la oficina me ha hecho ganar más de una hora al día. Eso yo creo que es así y nada raro es que ahora me quede un poco más tiempo en mi casa de lo que me quedaba antes. Irme al centro, yo me iba en la ecovía, yo creo que eso ya no va a ser posible. Será en taxi, será en mi vehículo, no sé, ahí tendremos que ver, pero yo creo que va a cambiar muchísimo, va a cambiar muchísimo. Sí, claro. Bueno, Fernando, ¿cuántas veces te enfermaste desde el coronavirus, digo, desde el punto de vista de la hipocondriaxis? No, eso por suerte nada, eso por suerte nada. Y como he estado muy metido en el trabajo, he estado trabajando más de 12 horas al día, no ha habido tiempo para eso, y he logrado más bien hacer muchísimas amistades, muchísimos proyectos, o sea, de aquí salimos con una red de redes muy fuerte y con proyectos a ver, por ejemplo, ayer conversé con una universidad de Argentina y es muy probable que hagamos un curso de posgrado de manera conjunta entre esa universidad y Flaxo sobre temas urbanos. ¿Y por qué? Porque ya aprendimos esta tecnología. Entonces, este tipo de cosas van a estar al orden del día, ¿no? Van a estar al orden del día. Y la fauna está feliz también en las propias ciudades, ¿no? Oímos más pajaritos, el aire está más limpio, desde esa perspectiva hemos ganado también. Sí, sí, y eso nos demuestra la necesidad de tener el control a los elementos que nos generan estos niveles de contaminación y nuevamente aparece el vehículo. El vehículo es el elemento más contaminante. Aquí viene una cosa también, una reflexión interesante y es que la planificación urbana nació en Inglaterra justamente en la Revolución Industrial. Usted, tú recordarás el famoso libro este de Engels, la situación de la clase obrera en Inglaterra. La planificación urbana fue un poco la respuesta realmente a eso porque la clase obrera empezó a enfermarse y empezó a morirse por el nivel de contaminación que tenían en la fábrica. Y entonces la propuesta de planificación fue separar la fábrica de la casa. La planificación urbana no es otra cosa más que hoy día llamamos usos de suelo. Entonces, aquí la industria, acá la administración, aquí el comercio y acá la casa. Hoy día, yo creo que ese ya no es el tema. Hoy día tenemos que buscar otra cosa que es lo que estamos hablando. La distancia, la densidad, el tiempo, la descentralización, el desarrollo urbano, la desigualdad. Que yo planteo son cinco Ds. Cinco Ds. Y a partir de eso construir una ciudad del vecindario. Me parece que esto también nos ha mostrado que esto de recluirse en casa, que aquí también viene una cosa muy interesante, tiene ya 500 años de vigencia, porque esto apareció en el medioevo, en la Edad Media, frente a una pandemia también. ¿Qué es lo que se planteó? Exactamente lo mismo que estamos planteando ahora, encerrarnos en casa. Yo creo que ahora lo que tendremos que ver es fortalecer el vecindario para que, si es que tenemos que volver a una cosa de este tipo, nos encerremos en el barrio y no en la casa. Porque el barrio tiene que convertirse en una unidad autosuficiente donde la distancia mayor que exista del lugar donde yo vivo al médico, al trabajo, a la escuela, etcétera, no sea más allá de un kilómetro y medio. Cosa que tú puedes hacer la caminando. La cubro caminando, la cubro caminando o me voy en bicicleta. Citaste a Engels, citaste a Engels y el libro que más he leído de él es el de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Que también es otra reflexión muy importante. Fernando, agradecerte mucho, le has destinado más del tiempo que te pedimos, lo cual hace que te agradezcamos aún más. No, muchísimas gracias a ti, Javier, y espero que nuestras reflexiones nos ayuden a comprender un poco más lo que está pasando con nuestras ciudades y lo que está pasando con esta gran enfermedad que nos cayó de un día para otro. Sí, señor. Fernando Carrión, en esta entrega de Palabras Hoy está usted, como siempre, le agradecemos también la compañía. Pásenla bien.